No sé piano Yo, dure'éte Ande, ande Me retó само D'americana O nena Yo, dure'éte Que ama el borraria Mi boca en mi pan Kita nos levanta Por ejemplo, a mi me voy a Dave Nhel No me puedo decirles Mi no me gustas por mi Yo me quiero decirles Mi no me gustas por mi Sólo trambiante En el mundo que me gustas por mi No me gustas por mi No me gustas por mi No me gustas por mi Me gustas por mi Nos vemos con todos los haters Guadalupe, a mi amor No me gustas por mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!